Bueno, tenemos que escuchar a la gente que conoce, que ha podido recorrer distintos lugares y escuchar que si ellos ven que nosotros... Porque por ahí el no salir, el no conocer algunos lugares, nos lleva a creer que esto está limpio y estamos haciendo las cosas bien. Ojalá que ambos intendentes, tanto el intendente de Quilino como el intendente de Anfune, puedan escuchar estos reclamos y tomar cartel en el asunto. ¿Y vos cómo lo ves a la ciudad? ¿La ves bien? ¿Vos visitaste Quilino? ¿Estuviste en Quilino? ¿Compartes esta mirada de este peregrino? Sí, porque Quilino la verdad que es un municipio que no ha avanzado, ha avanzado solamente el tramo de la ruta 60 y cuando uno se sumerge adentro de la comunidad, del pueblo propiamente dicho, ves esta falencia, no solo las cuestiones del medio ambiente, esta suciedad y la falta de limpieza que hay en el pueblo, sino también la falta de crecimiento y la gran humildad y pobreza que hay en ese pueblo.